Esta mañana hubo una audiencia donde hubo padres, mamás, por un lado que tienen nenes con autismo y también una asociación que representa a las personas con discapacidad. Durante las fiestas la verdad que es un trabajo un poco costoso para las familias porque al lugar de disfrutar ese momento, esa cena, nosotros tenemos que por lo menos o medicarlos un poquito antes para que ellos estén tranquilos, o sea, que se duerman o hay otros que les ponen unas sordinas en sus oídos porque ese ruido fuerte las hacen pasar mal, tienen situación de llanto y bueno, no la estarían pasando muy bien esos días de fiesta. O sea, llanto, los irrita, ¿qué más les provoca en el cuerpo? Sí, tienen crisis muy fuerte, se tiran al piso, hay que tranquilizarlos porque, por ejemplo, en la pieza hay que ponerle algo de música como para relajarlos, que ellos no sientan los ruidos que están afuera y se les ponen sordinas también en los oídos o como te decía, se les da un poco de medicación, sino ya se quedan dormidos y bueno, como que no sienten pero entonces nosotros no disfrutaríamos la cena familiar. ¿No cenan con ellos? Directamente no porque tenemos que ver también que ellos la pasen bien y lamentablemente sería eso, que no escuchen toda esa cantidad de ruidos que se tiran y entonces por eso. Las personas con autismo, el 80% tienen un desorden en el procesamiento sensorial, particularmente hipersensibilidad auditiva. Ellos no procesan los estímulos igual que nosotros, entonces un sonido que no pueden anticipar y que es muy fuerte, les afecta, afecta en su conducta. Ellos al no poder procesar eso que están viviendo, la conducta que eligen no es la mejor y no es solo en el momento que pueden tener crisis. Hay chicos que tienen autismo y epilepsia que han llegado a convulsionar, sino que después es probable que esa noche no duerman o que al otro día también estén muy desregulados. Nosotros más que nada pedimos empatía porque sabemos que quien no lo vive, por lo general como a mí no me toca, no me interesa, entonces necesitamos empatía, que se pongan a ver, que nos escuchen y que también quizás no te tocó con un hijo, pero te puede tocar con un nieto, con un sobrino, nadie está exento de que el autismo toque su puerta. La empresa ha presentado un pedido de inconstitucionalidad, pero entendemos que la protección de la integridad física y mental de las personas con discapacidad también está respaldada por nuestra constitución, ya que Argentina ha herido a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Los derechos estarían violados en este caso para los chicos? Sí, el artículo 17 de la Convención habla del derecho a la protección de la integridad física y mental de las personas con discapacidad. En este caso sabemos que su salud sería afectada, además de no poder relacionarse, no poder participar de un evento cultural donde los estruendos ocasionan que un momento que debería ser placentero sea realmente traumático, un evento deportivo, ni hablar de la interacción con la misma familia.